Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre Que fui cantora, viviendo sueños, que como todas, crecí con miedo Y aún así salí solita a ver estrellas, andan los días Y aún así salí solita a ver estrellas, amar la vida Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores Cúbrame de tierra, que yo seré semilla Para las que vienen, que ya nadie nos calla Ya nada nos contiene Y que suenen los cantos, como un manto tibio Curándonos la herida, de lo que hemos perdido Y que un grito cual trueno, nos arranqué del duelo Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo Que quede la esperanza, y el azul del cielo Mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero Mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero